Yo, de verdad, mira, hay veces que por España, ¿vale? En España y en el mundo en general, pues oye, se pasa mucha droga, ¿vale? Es así, es así, o sea, hay sitios donde se pasa muchísima droga, tú vas por la calle tranquilamente, no quieres droga, pero te empiezan a ofrecer droga, venga, por favor, drogate, tal, y al final pues se ve que hay gente que termina aceptando esa droga, pagando mucho dinero y metiéndose toda la vez, ¿vale? Se mete toda la vez, se mete toda la droga, en plan, pues, se mete un pinchazo en las venas y es que no entiendo de drogas. Es que iba a seguir el chiste, pero no entiendo de drogas, pero bueno, voy al tema. Hace unos días, ¿vale? Hace unos días, unos... no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando estoy grabando esto, Mark Márquez, piloto de motos, ¿vale? Campeón de motos, de no sé cuántas veces, la verdad, porque las motos no entiendo nada de motos, ¿vale? Ah, pues, ese tío corre con Honda, con la Honda de motos, que no tiene nada que ver con el ridículo de los coches, ¿vale? Y entonces, en un acto promocional de Honda y tal, pues, probó un Formula 1 en el circuito de Austria, en el Spielberg, ¿se llama ese circuito? No, aunque lo compré Red Bull y creo que ahora se llama Red Bull Ring. En fin, el hombre, pues, fue a probar el coche y se lo pasaría re chévere, porque tiene que ser la polla conducir un Formula 1. Y aquí no me quiero ganar enemigos, pero es que creo que conducir una moto, por muy gorda que sea, no deja de ser una moto y no tiene que ser algo tan alucinante como coger un Formula 1. No me machaquéis los que os gusten más las motos que los coches. Sí, sencillamente, es que creo que no hay nada parecido a un Formula 1 que tú puedas probar en tu día a día, pero una moto, pues sí, aunque no sea la misma moto tan competitiva, pero es algo como más común, ¿no? Pero bueno, da igual. Independientemente de eso, el tío se lo pasó de puta madre y tal. Y por lo que se ve, al final de todo el evento promocional y tal, pues le preguntaron a Helmut Marco, que estaba por allí. Obviamente, imagino, en plan de broma, el periodista le preguntaría que tal vez a Mar Márquez, ¿no? Que si podría conducir un coche de Formula 1. Y Marco, pues, siguiendo la broma, obviamente dijo, sí, podría correr perfectamente en 2021. Y si no viviéramos en el mundo de drogas que he dicho antes, pues aquí acabaría el tema, ¿vale? Se harían un par de memes en Twitter sobre esto de Mar Márquez conduciendo un Formula 1 y tal. Y al día siguiente, pues, hablaría de otra cosa. Pero, pero, las drogas en el mundo hacen que haya habido mucha gente que esté planteándose en serio si Mar Márquez podría correr en Formula 1. Vamos a ver, yo no sé si Mar Márquez podría, de forma física, seguramente, o sea, la capacidad física de conducir un Formula 1, a lo mejor una carrera competitiva, podría tenerla. ¿Por qué no? Es campeón de motos, también exigiría una preparación física bastante seria. Igual, la de Formula 1 es más, no lo sé. Mi ignorancia, mi ignorancia total sobre el tema, ¿vale? Me hace pensar que un piloto de Formula 1 necesita, no sé si más forma física que uno de motos, pero al menos sí una distinta, ¿vale? Porque en motos se valora mucho la ligereza y que sean gente chiquitilla, y en Formula 1 tienes que tener algo más de fuerza. Pero yo no tengo ni idea, ¿vale? Y no sé si físicamente Mar Márquez podría competir con dignidad en una carrera de Formula 1, ¿vale? O sea, no estoy criticando desde aquí que ese tío no tenga las capacidades físicas de correr en un Formula 1. Pero lo que es evidente, y lo que yo creo que es eso, es muy evidente, ¿vale? Está muy claro. Una carrera de motos, una carrera de coches, se parecen en que tienen ruedas, menos las motos, dos ruedas menos, y que hay una serie de señores, un grupo de señores, que buscan quedar por delante de los demás. Y hasta ahí, ya está. Bueno, si quieres te compro también que llevan casco, ¿vale? Los dos tipos de pilotos, ya está. Pero que no hay más similitudes, que la preparación de un piloto de motos y la preparación de un piloto de Formula 1 es totalmente opuesta. O sea, un piloto de Formula 1, desde niño, se ha preparado en el karting, en fórmulas menores, en fin, infinidad de categorías, con cuatro ruedas, para empezar, y los de motos, y aquí no tengo ni puta idea, voy a aventurarme, pero doy por hecho, que igual a lo mejor en karting también he empezado alguno, porque me parece que es la categoría de motor base, para empezar. Puede ser que alguno hiciera karting de niño, pero luego se metería en minimotos, y en competiciones de motos pequeñas que haya por ahí, pues en Moto 3, y Moto 2, y estas cosas, que yo no tengo ni idea, porque llevo siempre una carrera de motos, desde que estaban Max Biaggi, Marco Melandri, Sete Givernau, y... 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 y había uno que molaba un montón, que tenía bigote. No, pero ese era el propio Max Biaggi. Bueno, pues desde entonces más o menos llevo siempre una carrera, ¿vale? Igual, en los últimos cinco años he visto una, así que no, no sé, pero imagino que los pilotos de motos, pues oye, se prepararán desde críos para correr en motos. Y pensar que un tío con el prestigio que tiene ahora mismo Mark Márquez en motos, ¿vale? Que está considerado uno de los mejores de... no sé si ya de la historia, supongo, o sea, creo que ha ganado como cuatro mundiales, y tiene mi edad, o sea, un año más que yo, en fin, creo que sale casi a mundial por año que está corriendo en esa categoría. No sé si está considerado los mejores y tal, no lo sé. Yo, desde fuera, a mí sí me parece que ha tenido que ser uno de los mejores de la historia. Un tío así no va a poner en juego su reputación de cambiarse de un deporte tan distinto como ese al automovilismo, a la Fórmula 1. No va a arriesgarse a perder el prestigio que tiene ya en las motos, o dudo mucho que lo hiciera. Tendría que ser ya no solamente valiente, sino un poco idiota. O sea, sinceramente, creo que no está preparado. No tienes capacidades técnicas para competir en Fórmula 1. Bueno, supongo, vale, igual sí, pero no creo que se quisiera arriesgar. Y sí, sí, sé que esto de las motos y de los coches no es tan incompatible porque hubo un señor inglés, si no me equivoco, John Surtease o algo así, que en los 50 y en los 60, no sé en qué año fue exactamente, me quiere sonar la historia, fue campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón del mundo de motos. Lo cual me parece totalmente admirable, de verdad, pero dudo mucho que la Fórmula 1 de esa época se parezca en algo a la de ahora y las motos de esa época se parezca en algo a la de ahora. Igual el nivel de competencia no era tan alto como ahora, ¿vale? Y por otra parte, yo me acuerdo de crío, de siendo más niño, por el año 2007-2008 creo que fue. Bueno, ya era preadolescente casi, ¿no? Sí, joder. Siempre me gusta quitarme años, pero uff, estoy ya un poco mayor, ¿eh? Igual debería dedicarme a hacer reviews del Mercadona en lugar de hablar de Fórmula 1, que es lo que hace la gente mayor. Una review del Mercadona, pues me he comprado hoy una leche UHT y bastante bien, estaba bien pasteurizada, la verdad. El caso, me he liado yo solo, ¿sabes? Hace eso, unos años, en 2007-2008 fue, más o menos, hubo un rumor muy serio y una leyenda, que yo no sé qué punto tendrá de real esa leyenda, me cuesta, de niño no me la creía, imagínate ahora que me he vuelto más mayor y más escéptico, que Ferrari y Valentino Rossi estuvieron a punto de unirse para competir en Fórmula 1. Que Rossi estuvo a punto de dejar las motos para competir en Ferrari. Que desde el punto de vista de marketing y de imagen de Italia, hubiera sido probablemente la mejor unión de la historia, porque estamos hablando del tío que más títulos tienen las motos, creo, junto al equipo que más títulos tiene en Fórmula 1. Unirlo en Fórmula 1 hubiera sido algo alucinante, pero yo, por ejemplo, hubiera visto más viable una Ferrari en motos que eso, que Rossi corriendo en Fórmula 1. Bueno, sí sé que hizo pruebas, en fin, hizo eventos, probando el Ferrari y tal, pero hombre, imagino que Ferrari se diera en cuenta que a pesar de que a términos de marketing o a términos de tal, era una opción muy buena, a términos de realidad, a términos de rendimiento, no les ofrecía ninguna garantía. Y Rossi es una puta máquina en las motos, y es una eminencia en las motos, pero que sea una eminencia en una cosa, no quiere decir que sea una eminencia en todo, ¿vale? Para poner un ejemplo que nos enteramos todos, ¿vale? Algo así más cercano a lo Millennial. Los videojuegos. Imagínate que el campeón del mundo de SimRacing, que no sé quién será, ni siquiera si existe un campeonato del mundo de SimRacing como tal, imagínate, el mejor jugador de iRacing, que creo que es el juego más serio, digamos, a nivel de competición. El campeón del mundo de iRacing no tiene por qué ser el campeón del mundo de Mario Kart. O sea, quiero decir, se le puede dar de puta madre el iRacing, pero ser uno del montón en Mario Kart, o al revés, uno de Mario Kart, ser el campeón del mundo de Mario Kart, ser uno del montón en iRacing. ¿Por qué? Porque aunque los dos juegos sean de carreras, aunque las dos cosas sean carreras, no tienen nada que ver, ¿vale? Que yo entiendo, por una parte entiendo la ilusión de la gente, ¿vale? Por el morbo de ver a un piloto de motos en otra categoría, o ver a alguien que te gusta, eso mola mucho, los crossover, ¿no? Los, me gusta mucho alguien o algo, y lo quiero ver en todos sitios, ¿vale? Y entiendo que a alguien que le gusten las motos y le guste la Fórmula 1, debe ser alucinante que un piloto de una categoría pasara a la otra. Pero, de ahí, del sueño, del, ¡ay, qué chulo estaría tal! A pensar que eso va a pasar de verdad, pues, a ver, ¿qué queréis que os diga? Mira, no quería ser yo, ¿vale? Quien quitara la ilusión a los pocos que creían de verdad que iba a pasar esto alguna vez, lo de que Mar Marquez corriera en Fórmula 1. Pero, me he guardado por el final el argumento definitivo, que, sinceramente, creo que es la razón principal por la que nunca podemos ver esto, ni con Mar Marquez, ni con ningún otro piloto de motos. Las motos, a términos de punto para la superlicencia de la Fórmula 1, no valen nada. Es decir, Mar Marquez tiene los mismos puntos para la superlicencia que yo, ¿vale? Le da igual haber ganado 50.000 campeonatos del mundo de MotoGP. Si no pasas al menos un año en F2 ganando carreras y consiguiendo X puntos, no sé cuántos son exactamente, no puedes competir en Fórmula 1. Es decir, que si Mar Marquez, por una casualidad tremenda de la vida, quisiera correr en Fórmula 1, le hicieran una oferta seria a un equipo de Fórmula 1, primero, tendría que pasar un año en F2, consiguiendo una cantidad de puntos, es decir, ganando una cantidad de carreras, no sé cuántos exactamente. Pero, tendría que pasar de ser una eminencia en el motociclismo, a una categoría inferior del automovilismo, para luego ver si puede entrar en Fórmula 1. Como que tampoco es una garantía, porque se te puede dar mal la F2 o la F3, y perder un año de tu carrera. O sea, ¿de verdad creéis que un tío como Mar Marquez, con todo ya ganado, que no tiene que demostrar nada a nadie, se la va a jugar a tirar un año de su carrera a una categoría inferior de automovilismo, para ver si podría correr en Fórmula 1? Porque en la época de John Surtis, del que hemos hablado antes, imagino que no habría esto de la superlicencia, o si lo habría sería mucho más fácil de conseguir, o no lo sé. La verdad que aquí, no sé bien la razón por la que se pasó de un campeonato a otro, pero imagino que no habría esta dificultad de la superlicencia. Pero ahora mismo es que es imposible, ¿vale? O sea, es literalmente imposible. Yo creo que un piloto, con todo hecho ya en una categoría, se la vaya a jugar para destacar en otra. ¿Puede pasar? Sí, venga, soñad, ¿vale? O sea, tampoco quiero que a partir de ahora, el canal de Fons, de Fórmula Fons, se conozca como el destructor de sueños de gente que... Que, en fin, que se droga. Porque es que, de verdad, no entiendo... No, no... La gente que de verdad crea que Mar Marquez puede correr en Fórmula 1 a partir de 2021, por lo que dijo Marco, de broma. Insisto, no sé ni qué tiempos hizo en el test de este, bueno, en el test, en el acto promocional. Sé que era un Red Bull, bueno, sé que era un Red Bull de 2013, pintado con los colores de Toro Rosso, si no me equivoco, creo que era de 2013. Y puede ser que hiciera tiempos de puta madre, si es que no te lo niego que hiciera tiempos de puta madre. Pero, solo por todos estos baches que ya he dicho, creo que es evidente que no va a pasar nunca. Que tú quieres pensar que va a pasar, enhorabuena, ¿vale? Pero bueno, en fin, esta es mi opinión, que me apetecía hacer este vídeo, creo que era un tema bastante... No sé, últimamente se hablaba bastante, he dicho, bueno, pues vamos a hablar de ello. No quiero que no me digáis vuestros comentarios. Fíjate qué forma de pedir que me dejéis comentarios, ¿eh? No quiero que no los enviéis. Es decir, quiero que me dejéis vuestros comentarios para, pues entre todos, a ver si, a ver si a uno a lo mejor me soltáis algún argumento que dice, no, pues mira, Fons, va a correr en Fórmula 1 por esto. Y hago yo, ay-la, ay-la. Que yo soy de, ay-la, fácil, ¿eh? O sea, bastante fácil. O sea, podéis conseguirlo igual, ¿eh? En fin, me dejéis ahí los comentarios con respeto y cariño, como siempre hacéis. Y nada, nos vemos en otros vídeos. Ah, voy a hacer... Hace mucho que no recuerdo mis redes sociales en los vídeos, creo. Pues, bueno, que si a lo mejor un día estás así triste en tu casa, joder, que será de Fons, tal, hoy no he subido vídeo, estás así un poco mohino y tal, pues te recuerdo que tengo unas redes sociales donde me puedes seguir y me ves más rato que aquí. Tengo un Twitter, que está en la descripción, ¿vale? Arroba iPhones barra baja. Tengo una cuenta de Instagram que uso una vez al mes, por si te quieres meter y a lo mejor da la casualidad que ese día subo algo. Que es igual que el Twitter, pero al revés, es barra baja iPhones, porque iPhones barra baja estaba cogido. Creo que por mí, hace mucho tiempo también, pero no estoy seguro. Y que tengo también el canal de Twitch y el otro canal, el canal principal donde subo videojuegos y otras cosas, ¿vale? Así que está todo en la descripción, de verdad, no me invento nada. Os metéis ahí, si por lo que sea, ah, necesito más Fons, tal, si no necesitas más Fons, ¿sabes? Con esto te vale. Pero si por si acaso necesitas algo más, para, en fin, tu vida diaria, joder, me apetecería un poquito más de, de, yo que sé, de subnormalidad esta mañana, no, tal, pues te metes ahí y vas disfrutando. Tú te lo racionas como quieras, ¿vale? Te lo vas repartiendo en, en pequeñas dosis, ¿vale? Para que no te den un, 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 un éxtasis de, de, de amor. Por ejemplo, no sé si puede haber. No sé si alguien puede morir de éxtasis de amor, de, de, de inyectarte amor, y, y ser tan adorable que, que te mueras, ¿sabes? O sea, hace un rato que no sé qué estoy diciendo. Mejor voy a, voy a cerrar el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!